Último momento Último momento Último momento Mucha atención, cuatro de la tarde con 28 minutos Casi al punto de cierre de esta emisión de Noticias de Hable como a la Despertino Le informamos que se confirma el fallecimiento del apóstol René de Jesús González Del Ministerio Internacional Hebreos de nuestro municipio de Choloma El apóstol falleció luego de permanecer varios días luchando contra la COVID-19 en Estados Unidos Nuestras muestras de pesar para su familia y su congregación Pero, pero me han enviado, como yo soy amante de los perros De los perros Entonces